Buenas noches, buenas noches, buenas noches, gracias nos he educado. Buenas noches y por segundo año consecutivo hoy empieza el mes de la comedia en Alcañiz con un invitado que ha venido desde muy lejos, Tony Rodríguez, muy buenas noches. De Cádiz tampoco está tan lejos, hombre, hay cosas más lejos. Bueno, un montón de horas, te ha costado llegar, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que hemos venido, bueno, solo viajando en coche porque hoy en día el transporte como que... Bueno, el ave que llega aquí a Zaragoza, pues bien, ¿no? Pero después había que coger de Zaragoza para acá, había que buscar vehículos, había que... Entonces al final, pues lo que opto siempre es por venirme en coche, que es la forma que tú diriges. Es más, mira, hemos llegado esta mañana, ya estábamos aquí desde esta mañana, hemos estado aquí comiendo, hemos estado viendo Alcañiz y por lo menos aprovecha un poquito lo que es el viaje. Sí, pues si hay ave hasta aquí, de Zaragoza a Alcañiz, pasan un montón de aves. Sí, pues yo ya te digo, habíamos preguntado y había que llegar a Zaragoza y después coger para acá, por eso, es broma, es broma. A ver, porque la verdad es que, ¿qué te han parecido las carreteras, ya que estamos en materia? Bueno, nosotros hemos cogido la mejor, autovía, el auto y la vía, lo que había, y a ver si que el otro auto ya no cabía. Y además encima hemos visto la nieve, que allí la nieve no se ve ya ni en las neveras, como está la cosa cortita con la crisis, ya no creen nieve en las neveras. Estamos pasándolo en mi casa, mal, mal. Mira, yo estaba comiéndome las uñas en el salón de mi casa, llega mi hermano y me dice, ¿me da un poquito? ¿Qué te contaba cosas en mi casa? Que yo tenía una niña para adivinar del Perú hace tres años, pues lleva tres meses mandándome dinero a mí. Ahora le he mandado yo un dibujo, digo, para que tenga algo mío. ¿Has pasado todo el día por aquí? No sé qué has tenido la oportunidad de hacer en Alcañí. Bueno, la verdad es que hemos estado, lo que se suele hacer en los sitios cuando uno llega, tapear y picar y unos finitos y eso, y bueno, y comprobar que la gente de Alcañí, pues, está habida de reírse, ¿no? No habida de reírse porque no sería, sino al revés, ¿no? Hombre, si es que esto viene muy bien, pues esta noche lo vemos en el teatro, pues esta noche es el teatro, pues, y se ve la predisposición de la gente, ¿no? Y las ganas de que, bueno, supongo que se hizo bien, bien, muy bien el año pasado y la gente tiene la gana esta de que empiece el nuevo ciclo. Mi niño hizo la comunión en mayo, la tuvo que hacer de náufrago. ¿Tienes el honor de abrir este ciclo, este año? No sé, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad es que el honor es estar en una programación con los compañeros que vienen detrás, venga donde venga, porque la verdad es que, bueno, Leo Harlen o los de los hormigueros son gente a nivel nacional muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y, bueno, y que tenga el privilegio a alguien como yo, que está en la comedia, que lleva muchos años, pero que no está televisivamente hablando, a lo mejor, al nivel de ellos, evidentemente, que lo pongan para abrir un tema de esto, la verdad es que es algo que supera, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, al lado de grandes compañeros se hacen grandes cosas también, porque uno tiene que cubrir las expectativas de lo que viene. Y, bueno, y así es lo que intentaremos esta noche. Bueno, presentarme para el que no me conozca, Tony Rodríguez de Cádiz Cádiz, soy de los que me tienen que llamar así, como me llama así me siento. Esa fama que tenemos los gaditanos del flow de no trabajar nunca. Yo siempre lo digo, en Cádiz no es que no encontremos trabajo, lo que tenemos es habilidad para esquivarlo. Y cada vez que dice eso de que en Cádiz somos flow, también tengo una frase que sentencia, en Cádiz no somos flow, señores. En Cádiz lo que pasa es que nos encanta la música clásica, sobre todo cuando no te hayan mediodía. Porque en Cádiz llegando a las tres de la tarde nos encanta dos, mí, en el sofá. Presentas un espectáculo, Andaluces por el Mundo, parece que el humor andaluz siempre está ahí, siempre nos hace gracia a todos. En verdad, el espectáculo se llama 100% Cádiz, ¿vale? Lo que pasa es que han puesto Andaluces por el Mundo y eso, pero bueno, no, está puesto. Ahí me he colado, me he colado. No, 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 pero es que todo el mundo me preguntaba, digo, ¿por qué me preguntan? Pero he visto que estaba puesto en el panfleto, ¿no? Porque ya hay un Andaluces por el Mundo por ahí haciéndose, con cuatro cómicos de Andalucía. Y entonces, bueno, no quiero que nadie piense que yo he dicho Andaluces por el Mundo. Sí que es verdad que yo digo 100% Cádiz. 100% Cádiz con tu tatuaje. Claro, claro, 100% Cádiz. Cádiz, República Independiente. Le comentabas a Javier ayer en una entrevista que además Cádiz tiene muchas cosas buenas y otras no tan buenas, como que la crisis llegó a Cádiz. Claro, nosotros fuimos a la ciudad de Guilherme, que además va a venir una crisis. ¿Dónde la metemos para que Cádiz, que es más chiquitita, la gente vive... Nosotros estamos viviendo en la crisis ya, bueno, se dice siempre que es la ciudad con más paro de Europa, pero con más gente trabajando. O sea, que Cádiz sabe buscarse la vida como sea, ¿no? Y ahora que nos ha llegado la crisis, bueno, la crisis la verdad es que nos ha cogido de lleno. Y ahí estamos, bandeándola bien, porque mira, no había visto ya nadie en Cádiz que se quede destaparado. Yo me levanto tempranito a las cinco menos cuarto en punto de la tarde. Sí, porque yo me compro un despertador que en lugar de ring, ring hace... Con tu camiseta amarilla es también, bueno, es un rasgo característico, ¿no? Aunque hayas llevado otros espectáculos siempre. Allí hay gente que dice, Tony Rodríguez, y se queda, Tony Rodríguez, tío, sí, hombre, el gordo de la camiseta al Cádiz. Y a todo el mundo, hombre, coño, ese sí lo conozco. El Tony Rodríguez este no sé quién es, pero es de la... Sí, sí, hombre, ese sí, sí, sí. Bueno, así bien Belén. Y la verdad que, bueno, gracias a la camiseta, se ha hecho un estereotipo que eso siempre es muy bueno, ¿no? Que alguien te conozca por otra cosa que no sea por el nombre o que es más difícil de destacar, ¿no? Porque tú hablas de cómico y, mira, a mí se me olvidaba lo de Dani Mateo, ¿no? Pues son nombres, son nombres y tantos nombres que hay, pues te prohibidas. Ahora, este que hace esto, este que va vestido así, es más difícil de hacer, pero cuando se hace, la verdad que es mucho más ávido para todo, para la mente, para la vista, para todo. Ahora, yo te busco trabajo, que tenéis lo claro, si no me oí, lo tengo en la manifestación, se busca pan y trabajo, digo ahí voy yo. Media hora, queremos pan y trabajo. A media hora se acercan y se ven para acá, tengo un trabajo para ti, digo, no, lo busco pan. Ser conmigo en Cádiz a lo mejor no es difícil, ¿no? Porque usted ahí, sois las chirigotas. Es al revés, al revés. Ser conmigo en Cádiz es más difícil que ser uno en cualquier lado. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo cuando salgo digo, buenas noches, buenas noches. La gente, ah, se ríe, ¿no? Dice, es que la gente de Cádiz diciendo buenas noches nada más, ya se reía. Y digo, verá, le he estado una hora diciendo buenas noches, buenas noches, buenas noches. Entonces, claro, sí que es verdad que la introsingracia del gaditano con el tema del carnaval, pues va sola, ¿no? La gente ya, usted de Cádiz, este es gracioso, ¿no? Y no es así tampoco. Habemos malaje, habemos gente de todas clases. Sí que es verdad que gracias al carnaval, a lo menos nosotros no lo notamos, pero esto de hacer una agrupación todos los años, diferente, sacar a la calle cosas con el doble sentido de lo que ha pasado en el año, pues eso sí que se asemea mucho al tema del monólogo. Pues el monólogo es que tú te sientas identificado con cosas que se están contando. Entonces, bueno, pues el carnaval es igual, pero cantado. Entonces, bueno, eso yo creo que es lo que nos da ese puntito de beneficio, ¿no? Que ya la gente dice, ah, este de Cádiz, este... Y, bueno, también el humor es diferente. Todo día en el Carrefour vi a dos rumanos llevándose el hierro de las lentejas, ¿qué? ¿Vas a cantar, vas a bailar o cuéntanos? Sobre todo cantar y bailar, eso es lo mío, ¿sabes? Lo que voy a intentar es que pase la horita, lo más pronto posible, para acostarme otra vez. Que la verdad que hoy he respetado la siesta, ¿eh? La siesta de Cádiz, que de cinco a seis, la siesta en Cádiz es sagrado, de cinco a seis horas. Sí, me he acostado a las cinco, a las cuatro y a las nueve me he levantado. O sea, que está de categoría. Ahora ya para la noche, bueno, ya coge mucho tiempo despierto. Además, no les llevará cenado, creo que no, ¿no? No, porque me han dicho que iban a invitar, y también eso está bien. Y digo, bueno, pues ya espero yo, no tengo hambre hasta que me inviten. Está la cosa partita, señores. La crisis, yo no sé cómo ha hecho usted, pero mi niño hizo la comunión vestido de náufrago. O sea, no lo aviso. Bueno, no sé si... Bueno, me has dicho que has conocido un poco al Cádiz, pero ¿era la primera vez que venías aquí al Bajo Aragón? ¿Es la primera vez? O no sé si habías tenido... Bueno, he estado en Utrilla, he estado por aquí... Bueno, por aquí he estado en varios sitios. Sí que es verdad que era la primera vez que venía al Cádiz. Y además me ha sorprendido que todo el mundo... ¡Hostia, al Cádiz! ¿Ahí es donde está lo de las motos? ¿Ahí es donde está lo de las motos? O sea, que el Cádiz es totalmente reconocido por el tema de las motos. Y yo no lo sabía. Y desde que tengo puesto en la página web, todo el mundo ha hecho referencia al tema de las motos. O sea, que se ve que es un sitio donde se conoce bastante, gracias a la gran premia. ¿Sabéis por qué se pegó Froilán el tiro en el pie, no? ¿Por coger la escopeta como el padre con la mano tonta? Además el niño hizo lo que el abuelo, apartó la fama. ¿Por los tambores nos conocen o no? También, eso es del lado de los tambores, ¿no? Sí, 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 también me ha hecho referencia a alguien. Ahora nosotros vamos a empezar el carnaval precisamente hoy. Hoy empieza el concurso, que además dura un mes. Y después dos semanas de carnavales. Así que nosotros ahora estamos de fiesta ya. Y supongo que aquí, pues, será eso también en la fiesta de aquí. Muy bien. Oye, pues, Toni, muchísima suerte, muchísimas gracias por venir. Bienvenido al Bajo Aragoní. ¿Qué repitas? Hombre, ya te digo, lo importante es que me dejen salir. Ya después repetí, que Dios dirá lo que sea. Pero por lo pronto es que al ser primero, final de mes, bueno, pues yo sé que también es más complicado, ¿sabes? Que las cosas, cuando van andando, es cuando la gente se entera. O sea, hostia, pues estuve viendo a Toni, allá empezaba lo de hoy, yo creía que pesaba, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre el primero tiene ese hándicap de que mucha gente se queda sin verlo porque no se activa o porque no se acuerda o porque no… Pero bueno, así eso es bueno también, por si lo hago bien, pues… No tienen con quién comparar tampoco. Se llevan todo el año. Hay que ver, hay que ver. Te lo perdiste, ¿no? Pues mira qué bueno, muchacho. Mira, eres feíto, pero está bien. Tenía su gracia. Y una llamada, bueno, y es un llamamiento a la soltera de Aragoní, pero bueno, como ya me voy mañana, que entro en mi tío… Hombre, te queda toda la noche. Que has echado buena siesta, puedes aprovechar. Pero digo eso, que como no va a ser mi tío, no me va a darle para nada. Entonces, bueno, os lo digo a ustedes dos, al cámara y a la muchacha, que si hay alguna soltera que quiere un novio feo para que no se lo quiten, pues nada, aquí está yo y el conductor, los dos. Bueno, pues con este ofrecimiento y deseándole mucha suerte, muchísimas gracias y ahora ya nos vamos directos a ver el espectáculo que seguro que no nos defrauda. A ver, a ver, ya les digo que lo que sí es verdad que, como vienen otros compañeros, que la gente que ven de la entrevista y no haya venido, que cuidadito, que perderse una cosa como esta hoy en día con la que está cayendo es importante, porque si te vienes son dos horas que entre que vas, le entras, vienes, vas, se te olvidan todos los problemas. Mucha gente que ve los monólogos en la tele cree que… que a mí no me gusta, yo lo veo en la tele, la tele es muy distante, pero venir al teatro a reír, yo te garantizo que no se olviden de perder porque van a volver, seguramente que la gente que está en este año son los del año pasado y así se van sucediendo, porque hay que reírse, señores. Mira, que la cosa está cortita. Me ha dado una vuelta por Cádiz, un amigo mío corriendo, digo, ¿dónde vas? Y dice que me está persiguiendo el cobrador del chándal. No tenemos ni para atrás. Pero es que nada más que dice este amigo mío, llega un atracador, me pone una navada en el cuello y me dice, dame tú lo que tengo o te corto la polla. Mira, sin anestesia ni nada. Sago 50 céntimos y digo, señor, atracador, está la cosa o día, 50 céntimos lo que tengo y me dice el atracador, ¿me va a decir a mí que está la cosa o día que tengo 12 pollas en mi casa?